Hola hijos de Einstein, ¿listos para estar ahí completamente cerebro? Hola impostor, bienvenido a la nave de Among Us. Tenemos a la tripulación lista para un experimento científico súper sencillo pero muy relevante desde la nave. Prepárate, que aún no ha salido de la Tierra. Ya está todo a punto para un experimento que nos va a permitir entender definitivamente esto de la relatividad. Porque oímos continuamente eso de que la relatividad produce dilatación del tiempo. Lo escuchamos una y otra vez por aquí y por allá. Ahora, la dilatación del tiempo en la relatividad. La dilatación del tiempo en la relatividad una y otra vez. Y suena bien, pero ¿realmente lo entendemos? ¿Entendemos por qué ocurre? ¿Entendemos acaso sus consecuencias? Pues hoy vamos a ir al fondo de la cuestión, al sustrato de la mismísima relatividad para comprender profundamente y de una vez por todas este tema de la dilatación temporal. Te prometo que nunca te va a quedar tan claro. Desde este momento verás el universo de una forma completamente diferente. ¿Y qué te parece si de paso también saboteamos el experimento? Hoy el impostor eres tú. Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, siente el fluir de las horas, el tic-tac de las agujas, el devenir de los acontecimientos como si viajáramos por el universo arrastrados por el río del tiempo. Ponte cómodo, papi santo ablaya. Te lo cuenta. You were going to flipate. Tía, vamos con ello. Lo vimos en Interstellar. ¿Un padre conociendo a su hija anciana? ¿Pero qué carajo? Es un absurdo. Por nuestra intuición del tiempo algo así es imposible. Yo le saco 20 años a mi hija ahora, pues será siempre así. Cuando yo tengo 40 ya tiene 20. Cuando yo tengo 80 ya tiene 60. No concebimos que esto pueda ser diferente, que pueda cambiar. Pero ahí lo tenemos, padre e hija, con los papeles invertidos. ¿Esto es real? ¿Una locura de Nolan? ¿O acaso puede pasar? Pues tú, que sigues este canal con asiduidad y te has suscrito y te gusta darle like a estos vídeos y a salvar la respuesta. Sí, es real. Y esto lo que quiere decir es que es algo medido, comprobado, de forma irrefutable. Cuando estamos cerca de un objeto masivo o viajamos muy rápido, nuestro reloj interno marcha más lento comparado con alguien exterior. Movimiento y masa afectan al ritmo al que hace tic-tac nuestro reloj, el reloj de cada uno, de cada partícula del universo. Y cuando digo que está demostrado es que verdaderamente lo está. Se han hecho experimentos muy precisos, por ejemplo, con relojes en satélites, girando alrededor de la Tierra. Es un hecho, demostrado, el tiempo es así. Este es el universo en el que vivimos. Très bien. Hasta aquí todo bien. Pero ahora viene la pregunta crucial. ¿Por qué? La respuesta es directa, llana, sin rodeos, por la constancia de la velocidad de la luz. Este es el mismísimo pilar de la relatividad. De hecho, Einstein montó su relatividad, todo su edificio lógico-matemático-físico, a partir de dos axiomas, dos principios básicos. Uno, que todos los seres ven los mismos principios físicos. Es decir, que si yo hago un experimento y tú lo repites, vas a ver lo mismo. Estés en la Tierra, en Venus, en una nave espacial, o en Chile, donde estaré viendo el eclipse el 14 de diciembre. Y dos, que todo el mundo, de nuevo, independientemente de donde esté, de cómo se mueva, de lo que comienza mañana, o la ropa que lleve, si es un impostor en la nave de 10 tripulantes o no lo es. Si se pone a medir la velocidad de la luz, le sale lo mismo. Este último punto, que parece tan inocente, es el causante de toda la revolución y de que el universo sea tan raro. Y en particular, del tema que estamos tratando aquí, hoy, la dilatación temporal. Y esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Si alguien corre detrás de un rayo de luz, lo lógico es que si mide su velocidad respecto a él, ésta sea menor. Esto es lo lógico, porque tu movimiento debería sustraerse al de la luz, dando una velocidad más pequeña. Einstein dice que no es así, que aunque corras como un loco, si mides la velocidad, te va a salir lo mismo de siempre. 300.000 pinches kilómetros por segundo. Tú dirás, qué loquito el Einstein este, se saca ahí de la manga y se queda tan a gusto. Pues no, para nada. Einstein no se inventó esto, porque sí, él lo vio en las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones dicen que la luz siempre viaja a la velocidad de la luz, nunca menor. Einstein solo vio lo que los demás tenían enfrente y no quisieron ver. De esta constancia de la velocidad de la luz, se sigue la dilatación del tiempo, tan peculiar, de la relatividad. Vale, ahí lo tenemos. La relatividad implica dilatación del tiempo. ¿Pero por qué? Pues vamos justamente con esto, y lo vamos a ver con un experimento muy especial que tenemos listo en la nave de Among Us. Un experimento súper sencillo, que de una vez por todas nos va a permitir aclarar todo esto. El experimento ya está listo. ¡Magnífico! A ver qué tenemos por ahí. Les cuento. ¿Queremos medir el tiempo, no? ¿Y el efecto del movimiento en él? Pues lo mejor es que empecemos por el principio. Midamos el tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? Para eso se usa un reloj, que no es más que un dispositivo que genera ciclos continuos. Fíjate, sea el reloj que sea, siempre lo mismo, algo que va y vuelve, generando un bucle continuo. Puede ser un reloj de péndulo, de arena o incluso de sol. Lo importante es que haya un proceso que se repita una y otra vez. La clave aquí es que da igual cómo construyamos el reloj, mientras sea un ciclo constante, repetitivo y también muy importante, estable. Entonces estará marcando la hora, independientemente del proceso interno. Cualquier reloj nos sirve para entender el flujo del tiempo. Pues deje que les muestre el reloj que tiene montado la tripulación de la nave. Es de hecho el reloj más sencillo del mundo. Una caja con un fotón. Un fotón que no está quieto, por cierto. Está rebotando continuamente en sus paredes. ¿Y acaso esto se puede considerar un reloj? Pues de nuevo, solo hay que fijarse bien y verlo, con pensamiento científico. ¿Qué dijimos que era un reloj? Algo que genera un ciclo y es estable. Pues estarán de acuerdo conmigo que esto sí lo es. Como la velocidad del fotón es una constante universal, pues ciertamente cumple la estabilidad temporal que necesitamos. Pero además, como está siempre rebotando, el ciclo se cumple. Fíjense de qué manera podemos usarlo para medir el tiempo. Si el fotón va a 10 centímetros por segundo y la caja tiene 5 centímetros de altura, cada vez que contamos un ida y vuelta del fotón, estamos contando un segundo. Vale, vale, lo sé, me dirás. Pero, ¿qué dices, Santa Olalla? Es eso yo. Claramente el fotón no se mueve a 10 centímetros por segundo, sino a 300.000 kilómetros por segundo. Vale, cierto, tiene razón, esto es verdad. Pero lo importante aquí es que el razonamiento es el mismo. Veámoslo ahora con fotones de verdad, de los que se mueven a la velocidad de la luz. Si la caja tiene 15 centímetros de altura, si cuento mil millones de cuentas, entonces ha pasado un segundo. Magnifique. Ya tenemos a la tripulación lista en la nave con nuestro reloj preparado para partir. Y estamos todos de acuerdo en que esto es un reloj, ¿a que sí? Perfecto, pues pongámoslo en movimiento y comparemoslo con otro igual que este sí se queda en la tierra, en reposo. A ver qué pasa. Ahí tenemos nuestros dos relojes funcionando al unísono, cuando de repente la nave se pone en marcha. ¿Has visto lo que ha pasado? ¿No? Pues espera que lo ponemos a cámara lenta para que lo aprecies. Desde el punto de vista de alguien que está dentro de la nave en movimiento, este sigue igual que antes. Pero, ¿qué pasa para alguien que lo ve desde afuera, desde la tierra? Claro, el fotón está haciendo un recorrido un tanto raro. Ahora, se mueve en diagonal. Claro, a seguir una trayectoria diagonal y ya no vertical, arriba, abajo, el fotón ahora tiene que recorrer más distancia. ¿Verdad? Así que el recorrido final es mayor. En la teoría clásica, esto no es ningún problema. De hecho, si en vez de ser un fotón lo que lanzamos, lo que sube y baja, es una piedra, pues todo está a hoja. Es verdad que la piedra tendría que recorrer más distancia, pero también es cierto que el empujón inicial de la nave da velocidad horizontal a la piedra. Sí, recorre más distancia, pero también va más rápido. Ambos efectos se cancelan exactamente, haciendo que el observador dentro de la nave y el de fuera vean lo mismo. En la teoría clásica, esto no genera ningún conflicto, es coherente. Vale, pero demos un paso más. Ahora ya no es una piedra, es un fotón. Nos dice algo interesante Einstein, el fotón nunca, nunca, nunca aumenta o disminuye su velocidad. Así que su mayor distancia a recorrer no puede ser compensada por el empujón extra. Su velocidad es la misma para recorrer más distancia, o lo que es lo mismo, tardará más tiempo en ir y volver. Es decir, tardará más tiempo en hacer tic-tac. Su tiempo, respecto al que está parado, se está dilatando, simplemente por el hecho de estar en movimiento. Moverse implica recorrer más distancia a la misma velocidad. Así solo puede haber una consecuencia, el tiempo. Se ralentiza. ¡Qué pasado, tío! Y de paso habrás notado algo muy interesante, ¿verdad? Para el tripulante de la nave, el fotón sube y baja en vertical, como siempre lo ha hecho. Aunque la nave se encuentre en movimiento. Eso no ha cambiado nada. Es decir, para el que está en movimiento, el reloj marcha como siempre. Su tiempo fluye igual que lo hizo toda la vida. No hay ningún cambio. ¿Cachai? Esto de hecho está de acuerdo con el primer principio de la relatividad. Ningún observador, ningún ser, siente la ley de la física de forma diferente. Todos están en igualdad. El cambio llega. En realidad, cuando hacemos la comparación, cuando enfrentamos el reloj de la nave en movimiento con el que está fuera, en reposo, es el efecto relativo del movimiento. ¡Súper! Claro, dirá Santolaya, que soy yo. Pues cuando yo voy en coche, esto no lo noto. Sí, ni en coche, ni en guagua, ni en tren. Ni siquiera en la misma nave de Among Us. Pongamos que se mueve a unos mil kilómetros por hora, que es muchísimo. Muchísimo, muchísimo, bueno, relativamente. Cuando lo comparas con la velocidad de la luz, es otra cosa. Hablamos de 300.000 kilómetros por segundo o mil millones de kilómetros por hora. Mil sobre mil millones no es nada. Basura. El efecto ni se nota. Hay que viajar a velocidades comparables a la velocidad de la luz para que algo así sea notable. El 10%, el 40%, cosas así. Pues todo claro, prístino, ¿verdad? Entonces aprovechemos esta idea que acabamos de revisar para entender esto de la dilatación temporal con mayor profundidad. Fijémonos en una cuestión muy interesante. El fotón viaja en módulo a 300.000 kilómetros por segundo, siempre, en cualquier caso, tanto cuando viaja en vertical como cuando lo hace de forma oblicua. Sin embargo, cuando el fotón viaja en vertical, esos 300.000 kilómetros por segundo se invierten íntegramente en este recorrido, pero cuando lo hace de forma oblicua, solo parte de esos 300.000 kilómetros por segundo van al movimiento vertical, que es el que marca el transcurso del tiempo. Al moverse el reloj en el espacio, ese movimiento horizontal del fotón roba parte de la velocidad que iba destinada al movimiento vertical, que marca el ritmo al que el reloj hace tic-tac. Cuanto más rápido se mueve el reloj en el espacio, más lento transcurre el tiempo en él. Esto es una forma muy interesante de entender la relatividad. Aunque estemos parados y no nos movamos, estamos viajando. Lo hacemos en el tiempo, a la velocidad de la luz. Cuando nos movemos en el espacio, reducimos la velocidad de nuestro viaje en el tiempo. O lo que es lo mismo, nuestro tiempo se ralentiza. Todo está muy bien y espero que lo hayas captado y apreciado en su justa medida. Pero surge la natural pregunta. Hemos visto todo esto para un reloj un tanto especial, un reloj de fotones. ¿Pasará lo mismo con un reloj de péndulo, de pulsera, un reloj digital? Para responder a esta pregunta, solo necesitamos visitar el fundamento de la relatividad. Este establece que las leyes de la física tienen que ser igual para cualquier observador. Por lo que en movimiento uniforme rectilíneo, una persona en la nave no debería ser capaz de apreciar ese movimiento. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú te mueves en un tren, tú no sientes el movimiento si este no se acelera. El estado de movimiento es imposible de detectar. Pero si acaso un reloj de pulsera, de péndulo, de sol marchara diferente que nuestro reloj de fotones, comparándolo, ya tendríamos una forma de distinguir el movimiento del reposo, rompiendo el fundamento de la relatividad. De lo que se concluye, sin lugar a dudas, que todos los relojes de cualquier tipo tienen que sufrir el mismo efecto de la dilatación del tiempo que el reloj de fotones. Porque no afecta a un caso concreto de forma de estimar el tiempo, sino al mismo fluir del tiempo. Y sí, lo saben bien, en esta nave, como en todas, hay un impostor. Alguien que quiere que el experimento, pues eso, salga mal. Él está dispuesto a hacer que nuestra lógica caiga en picado. Y dice así él. Si el movimiento es relativo, entonces, al igual que para una persona en la Tierra es la nave la que se va, y por lo tanto la que hace que su tiempo se ralentice, para una persona en la nave son los de la Tierra los que se alejan, y por lo tanto los que atrasan su reloj respecto a ti. Pero entonces, para, para, para. Tu reloj atrasa para ellos, claramente según la relatividad. Pero para los de la nave es al revés. El reloj atrasa para los de la Tierra. ¿Cómo puede ser? ¿Dos relojes a la vez atrasados, diciendo cosas completamente distintas? Pues tú, ¿podrías resolver esta paradoja, este misterio? Te lo dejo como reto. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más recomendándote un libro muy especial, que me gusta muchísimo, donde se trata esta cuestión, y que he usado para inspirarme para hacer este vídeo. El libro se llama Universo Elegante, de Brian Greene. Y mostrándote mis apuntes donde he sacado las cuentas para este vídeo. ¿Qué te parecen mis apuntes? Pues ahora sí que sí, ha sido todo. Estudie mucho y dale coco que quizás seas tú el próximo Albert Einstein. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.